Hola, buenas noches a todos. Esto es Resonando con tu esencia. Soy Elena Martín y os quería comentar un poquito después de todo este día tan intenso por lo que estamos pasando y reconocer que yo también estoy pasando una semanita bastante complicada a nivel energética. Hola a todos. Espero que estéis bien. Estaba contestando a los que he podido a nivel por WhatsApp, por el momento por lo que he podido. Digo, pero bueno, voy a hacer un directo y así vamos a aclarar un poquito las ideas, ¿vale? Antes de nada, disculparme por no estar tan pendiente del teléfono. Ya tengo bastantes cosas, creo que lo he comentado y quiero focalizarlo bien para que en un futuro podamos estar trabajando todos mejor, ¿vale? Y entenderéis por qué. Por otra parte, sé que todos estéis sintiendo más o menos los mismos síntomas. De hecho, es lo más normal y sobre todo voy a explicar un poquito por los procesos que vamos a estar sintiendo estos días. Primeramente, desorientación. O sea, muchos me dicen, Lorena, que estoy como un rollo reset, no sé qué me pasa, es como que está todo en stand-by y estoy desorientada, ¿no? O sea, quiero hacerlo, quiero hacer cosas, pero no sé por dónde empezar, se me colapsa todo, ahora quiero arrancar, pero me freno. Todo eso tiene que ver con el tema de estas turbulencias energéticas. El dolor de espalda es inevitable, está entrando mucha energía y hoy justamente he publicado un post en el canal, en el Instagram, del tema de la modificación del ADN y si sabemos que la modificación del ADN, el ADN es información, estas partículas nuevas que están entrando de vibraciones más altas de cristalino. Esto está haciendo que nuestro campo electromagnético, nuestras células, nuestras partículas, toda nuestra información se esté modificando. De ahí a que estamos sintiendo pues todos estos síntomas y estas patologías en el cuerpo, ya sea resfriado, ya sea malestar, ya sea dolor de cabeza, sobre todo presión aquí en el entrecejo, todo esto es normal. Yo por ejemplo tengo mucho dolor de la coronilla y toda la médula espinal pues de toda esta energía pues que está entrando. Es normal. Ansiedad también. O nos da ganas de comer y encima o no estamos comiendo prácticamente nada y tenemos el estómago hinchado. Es normal. De hecho ahora se están sanando muchas de las de las cosas que teníamos pendientes de otras vidas. Volvemos a repetir, cada vez que estamos ascendiendo más estamos sintiendo pues quizás todo este proceso mucho más intenso porque se nos está juntando todo, ¿no? Todos los cuerpos, todo nuestro ser. Tengo aquí justamente que todo se intensifica y algo que tenía que soltar que pronto no tardaré mucho en soltarlo, una llaga. Y esto es por el hecho de que a veces algo que nos dices, ¿no? Por el miedo al que dirán y tal. Fijaros que a mí en el nivel que estamos también, porque digo soy una persona que me echó muy adelante, no tengo miedo a nada, pero sí que a veces hay miedos del subconsciente que nos hacen pensar que se puede cambiar, ¿no? Se puede modificar la información o el estado de la profesión o el estado donde me encuentre. Y así que no tardaré mucho porque esto me está diciendo Elena, sácalo ya, sácalo todo lo que tienes que decir y sobre todo todo síntoma en el cuerpo tiene un resultado de que te está indicando algo, ¿no? Así que no nos, ya lo digo por mí, no nos cortemos a la hora de transmutarlo, de enfrentarnos, porque una vez más os diré, estamos en un proceso de decir, ya estoy aquí, ya está. O sea, es decir, hoy veo que muchas personas se privan de ser ellos mismos por el miedo, por el que puedan decir o el que dirán. Y recordar que hemos venido solos y cuando digo solos es que hemos venido a tener una experiencia en un cuerpo físico y no dejamos de darle vueltas a la mente, cosa que es un avatar más. Y suena raro decirlo y es verdad, sales a la calle, ahora todo el mundo está de fiesta, es verano y estos temas no están tan presentes, pero es algo que te metes un poquito. Mira, las redes sociales están para investigar. Te metes un poquito en YouTube y ya puedes sacar información de Bruce Lipton, de David Parcerisa, de muchos investigadores, sobre todo científicos, que llevan estos casos que son verídicos. Así que simplemente es abrir un poquito las esferas mentales, trabajarlas. Sabéis que mi forma y mi método, mi metodología para trabajar es hacértelo lo más, lo más fácil posible para que tú encuentres tu equilibrio. No es cuestión de debatir ni quién tiene la razón, sino todo lo que haces te funciona. Bien, cógelo. No te funciona, déjalo. No pasa nada, no estamos aquí para perder el tiempo. Te suma, que siga contigo. Te resta, tú decides qué haces. Sí que es verdad, que el otro día hice un directo porque normalmente vamos de profesionales, vamos de maestros y vamos de ese ego espiritual y luego es porque viene todo rodado. No tenemos la, no nos esforzamos lo mínimo. Aquí se trata de aceptar la situación. Muchos de nosotros ya veníamos esperando este proceso evolutivo por el que está pasando la humanidad en sí. No es casualidad que haya incendios, que haya terremotos, que haya volcanes. Gaia ya se está depurando de la medida de lo posible, se está autosanando y nosotros no paramos de fastidiarla. O cambiamos la conciencia o realmente vamos a estar un poquito... Es decir, tenemos que ser conscientes de que en esta tierra vamos a seguir viniendo muchos de nosotros. Entonces, el no querer hacer nada ahora es tener hambre para mañana. Porque si tú quieres pasear, te gustan las playas, te gustan los campos, ¿no? Te gusta disfrutar del césped y de los campings, sé consecuente, limpia y al menos no ensucies. Porque lo que hablamos, no ensuciéis. Si todos nos hiciéramos responsables de todo lo que... de aportar un poquito más en la humanidad, hacer actos de bondad, mirar por el prójimo... Yo creo, creo o no, el mundo iría muchísimo mejor. Porque una no puede hacer todo con el mundo. Pero luego queremos el mismo trato. Y si no somos el ejemplo que queremos ser en el mundo, pues vamos mal, ¿no? Porque luego encima nos quejamos para quejarnos, nos quejamos de los gobiernos, nos quejamos de la política, nos quejamos de todo. Pero luego nosotros, lo que tenemos en nuestra mano, no estamos acostumbrados a luchar por ello. Y entonces, acte responsable de ti mismo y todo irá bien y todo fluirá bien. Por otra parte, las terapias, porque mucho me estáis preguntando, sí que es verdad que las estoy haciendo ahora, en horario flexible, porque al tener los nenes me combino. Me combino en el momento que pueda. Y el tema de los talleres online, los que voy a empezar a hacer, sobre todo el que va más cercano, es el de la sexualidad. Y doy un poquito el tema de la sexualidad, porque tiene mucho que ver a la hora de... Hola, que he visto que habéis conectado más de los míos. El tema de la sexualidad tiene mucho que ver a la hora de hacer un intercambio, ¿vale? A nivel energético. Todavía estamos muy lejos de comprender la importancia que tiene que ver la energía sexual en un coito. Entonces, si realmente fuéramos conscientes de todo lo que intercambiamos a nivel energético, os puedo asegurar que más de uno estaría pensándolo dos veces antes de acostaros con una persona que realmente ni conocéis. De ahí que se ha dado caso que lo que no tenía, de juntarse karmas, de realmente que la vida de un día para otro se la ha ido todo al carajo, creerme que todo es energía, todo son paquetes de información y cuando tú te fusionas con un ser, te estás fusionando y sois unos en un momento y te cambiáis información. Así que yo lo dejo ahí. El tema del taller, os digo la verdad que va a dar mucho de que hablar y vais a tomar conciencia, sobre todo, de cómo poder desapegaros de la persona que todavía tenéis en mente y de esas relaciones tóxicas, el por qué es tóxico y por qué yo no me puedo apartar de esa relación y la tengo en mente. Recordar que todo es mente, todo es el universo, es todo un gran ordenador cuántico, podemos llamarlo como queramos, pero si nosotros no sabemos a la mente no se le puede parar y eso es mentira. Una persona que diga yo freno a la mente es mentira. Lo que sí que puedes hacer es cambiarle la información y de qué forma quieres que modifique o haga o cree situaciones. Entonces vamos a ser inteligentes y vamos a saber trabajar bien las esferas mentales, que esa es mi especialidad, trabajar y haceros llegar de la mejor forma la información para que vuestra vida esté lo más completa o en equilibrio posible para vosotros. Yo nunca adoctrino, lo digo siempre, simplemente os hago despejo y os voy informando de todos los pasos que tendríais que dar de una forma u otra. Pero por otra parte cada uno elige cómo quiere vivir esta experiencia y está perfecta. Lo vuelvo a repetir, cada quien elige la forma en la que se encuentra reflejado, pero si no te gusta no te engañes. Siempre digo lo mismo, no os engañéis porque vida en esta solo hay una, entonces tú decides cómo pasan las vacaciones. Siempre digo, esto son unas vacaciones, no sé, pagar un todo incluido y que solo tengas limitado, estés limitado en no salir de la habitación. Yo os digo, oye, os recuerdo que es un todo incluido, que podéis hacerlo con de la gana, siempre que hay unas normas, pero no os dais cuenta hasta que encontráis una persona que digo, no, no, si yo he ido a la piscina cuando yo he querido, he comido en el buffet, ¿se entiende? Bueno, dicho esto, voy a mirar si hay algún tipo de preguntas. Ya que hablas de esto, ¿me puedes explicar un poco qué es, un poco de eso? ¿Te acuestes con alguien? Sí, lo voy a dejar un poco caer, pero no voy a dar mucho en carne el tema de la sexualidad porque evidentemente es un taller que hay mucha información y lo más seguro que lo haga el día 4 de septiembre. Lo tengo que detallar bien y hacer el post y la publicidad, sobre todo el vídeo, detallando un poquito los temas que vamos a tocar. Pero sí que es verdad que, como he dicho antes, es mucha información que, bueno, es mucha energía que se intercambia y siempre se argumenta, ¿no? Si no te gusta la persona que tienes enfrente, pues ni se te ocurra acostarse. Y hoy en día, ¿para qué existe el alcohol? Fijaros un momento, el alcohol te hace evadirte un momento de tu racionalidad, de tu ser, de tu equilibrio y cuando menos te lo hospedas has hecho algo que realmente no harías conscientemente. Tu intuición, cuando se neutraliza y cuando dejas de ser tú y entras en programa automático es cuando realmente decimos, ¿qué he hecho? ¿no? Por eso está tan legalizado el alcohol. El alcohol está legalizado porque realmente te pierde de tu esencia. Eso sí, cuando tenemos conciencia, yo en mi caso me puedo beber una copita de vino y a mí no me hace nada porque digo, en todo momento mantengo mi orden. Esto no me va a perder de mi esencia. Pero hay personas que son muy débiles y sobre todo cuando hay adicciones y cuando hay otras sustancias no saben controlar su mente y ahí es cuando ya son hackeadas, como digo yo. Ya entras en el hackeo, ya entras con los parásitos, las larvas astrales y ya te vuelves vulnerable porque ya no eres tú. Y ahora es un títere. Totalmente cierto, la solución es estar en nuestras manos. Sí, siempre queremos que nos solucionen la papeleta y realmente nos damos cuenta que la solución la tenemos aquí, en la calidad de nuestros pensamientos. Hola Luna, me encanta verte, eres bellísima. Muchísimas gracias. Los chakras son buenos pero nos pueden iniciar enfermedades incluso más de las pruebas médicas que hay muchas veces ahí que no sale nadie mejor que uno mismo conoce su cuerpo y su alma. Sí, totalmente. Por eso hay que saber exactamente de cómo tenemos los chakras, si los tenemos bloqueados, si los tenemos desequilibrados y ahí es estar en plenitud. Todas las personas que vienen, sobre todo estas nuevas, tienen un nivel bastante alto. Pero me he dado caso que hay personas que no saben ni lo que es una meditación, no conocen los chakras, cuando le hablo de energía me dicen melona, pero que es energía, hay que empezar desde cero. Entonces estamos en un mundo que la gente está muy desinformada, dependiendo de qué país. Pero, ostras, esto es un tema que ya tendríamos que empezar a tenerlo incluso en los colegios, que me encanta porque hay publicaciones de otros países que lo tienen en clases, es que antes de acabar la clase meditan. Los niños nos forman así como robots y nos hacen vigilar nuestras emociones, que al fin y al cabo es el resultado final. ¿De qué sirve tener tres carreras o tres doctorados si al fin y al cabo te deja la mujer y no vas a saber lidiar esa emoción y cuántos suicidios hay en temas de las universidades? Ya en los estudios y todo esto, la gente si no es fuerte mentalmente porque no sabe controlar este tipo de energía, se va todo al carajo. Por eso comentamos que hay que tener cuidado. Lorena, tengo un problema, no sé si gastarme un dinero en algo que quiero estudiar, es bastante dinero, pero quiero hacerlo, me gustaría escuchar tu opinión. Vale, Cristina, pues me lo mandas y te contesto. O sea, siempre lo que digo, no tengas miedo en apostar en conocimiento. O sea, es como si tú tienes miedo a estar sola, si tienes miedo a, no sé, tienes ansiedad, tú te podrás comprar un bolso, te podrás comprar unos zapatos, podrás ir, podrás comprarte un viaje, pero seguirás teniendo ansiedad, seguirás teniendo miedo y seguirás siendo infeliz. Entonces, yo en este caso, primeramente para disfrutar y estar en plenitud y no tener que necesitar estar de vacaciones o comprando un bolso, vigilaría primeramente, ¿no? Cómo funciono yo, que esté en armonía, porque ya no hace falta tener algo externo para encontrar esa felicidad. Y es lo que me ha pasado a mí. Llevo cuatro años buscando mi equilibrio y ahora estoy en mi casa. O sea, menos es más. O sea, disfruto de, ya lo habéis visto, que he ido a dar un paseo con los nenes en la playa. Ese equilibrio, salgo, perfecto. No salgo, no pasa nada. Quedo con mis amigos, bien. No quedo, sigo y bien. Obvio que cuando sales tienes otro estímulo y vives otras experiencias, pero no es necesario, es decir, no es algo que necesite. Es algo que, bueno, para vivir experiencias y para organizarme un poquito y mantener un equilibrio. Pero hay personas que no saben estar un sábado en su casa o estar tranquilas en su casa leyendo un libro. Tienen esa necesidad o no pueden estar solos. O sea, me encuentro hoy en día con chicas que no saben estar solos y tienen la necesidad de estar llamando a una amiga, a su madre, al novio. Y eso es un poco frustrante. Miedo a la soledad es tener miedo a conocerte. Ya estás a la altura del partido, pero bueno. También ansiedad, tengo malestar, dolor de cabeza, te noto apagada, la luna tiene algo que ver. La luna está hecha para condicionarnos los sentimientos y las emociones. Eso ya hablaremos o quizás haga un poquito más, un tema más detallado sobre el tema de la luna, pero no es un tema. Apagada no, es que me acabo de dar, acabo de venir de la playa, de meditación, llevo todo el día, que sí que esta energía cuando estamos haciendo y renovando, al menos en mi caso, lo noto muy fuerte. Son saltos cuánticos muy fuertes, muy elevados y yo permito. Por eso me doy el descanso, hago mi siesta para que toda la información se integre bien en las células y luego pueda hacer mi trabajo como veis con todo el power. Pero es potente tener 24 horas nenes en casa, dos estudios, preparar temarios, atenderos a vosotros, hacer terapias. Yo ya lo digo siempre, me encanta lo que hago, pero es algo que requiere de mucha energía y cuando está el tiempo así tan fuerte energéticamente, el cuerpo físico se resiente. Entonces, no todo lo de son iguales, así que me permito estar un día un poco más light, otro día con todo el power y contando también que el tema hormonal es una codificación muy fuerte que todavía la siente pues mi cuerpo. No lo siento como antiguamente porque antiguamente sí que tenía dolores muy fuertes menstruales, ya no tengo dolor de regla, lo paso, incluso me dura poquito, pero sí que es verdad que el cuerpo lo resiente. ¿Cómo podemos equilibrar? Ay, José, ya sabes cómo hay que equilibrarlo. Por cierto, tienes que venir esta semana, pero equilibrar sobre todo mantener la mente y hacer los ejercicios. si ya tienes el poder en tus manos, si tienes, es como decir, ya sé dónde ir, pero otra cosa es que yo me mueva, ¿no? Voy o no voy, ya depende de cada uno. Yo puedo decir, el sitio está ahí, pero si a ti no te apetece andar, yo no puedo hacer nada, no puedo empujar ni nada porque estás en tu derecho en quedarte sentado y espera que pase el tiempo. Bueno, no sé si me habéis hecho algún tipo de pregunta, voy para abajo, hoy sí. Hola, Luis, qué ganas de verte, que te veo este fin de semana. ¿Eso hace si vos querés o no querés estar acostado? Uy. Me gustan mucho tus transmisiones cada vez que puedo acompañarte por aquí, un placer. Muchas gracias. ¿A qué hora de Argentina para poder escucharte? No sé, yo por ejemplo ahora tengo una terapia con Estados Unidos. Yo ahora, a partir de las 10 de la noche, empiezo, que muchas veces lo habéis visto, empiezo el segundo horario, que así me lo puedo compaginar mejor, y la de hora de aquí, de Europa, pues me combino como puedo y lo que ya es otro tipo, más diferencia de horario, pues a partir de las 10, 9 de la noche, 11, incluso a las 12 y 1 de la mañana me da por hacer terapias, porque incluso yo me activo mucho más. Cuando entras en el Akashico empiezas a recibir tanta, tanta, tanta energía que me encuentro súper bien y bueno, ya lo sabéis los que estáis conmigo. Eso lo haces si vos querés o vos querés no está acostado. No te entiendo lo que dices. No te entiendo la verdad. O quizás sale la esencia interior cuando, por ejemplo, tomamos más de una copa. Es que eso depende de la persona. Es que yo nunca soy partidaria de meter a la gente en el mismo saco. He visto personas beber dos copas y cambiar radicalmente, porque hablaríamos de las entidades posesoras que están aprovechándose de que una persona pierde un poco el control y querer desear más, no poner un límite. Y luego he visto personas que sacan su esencia y te va a potenciar tu estado interior. Entonces yo soy una persona que, por ejemplo, cuando me veo un poquito más, como ya soy feliz, yo ya estoy un poquito más contentilla, pero no me verás llorar, no me verás gritar, no me verás hacer eso que intensificar, como he visto chicas tiradas en la calle, gritando, liándolas. Hay que tener un poquito, todo es conciencia, todo es nivel de conocimiento. Entonces cada uno, aquí ya no, sé que es verdad que el alcohol te lo intensifica más y te hace no estar tan, dominar tanto tu avatar, vamos a decirlo así. Y nos mete la religión por vena. Bueno, ya sabemos que la religión es un adoctrinamiento y está hecho para meter ese miedo, bajarnos la frecuencia y pensar que somos, que estamos limitados. Fin. Qué hermosos ojos, muchas gracias. Uy. El alcohol, el tabaquismo, las drogas son las principales condiciones para los desequilibrios mentales y reconducir eso en casi imposible si no lo dejan. Sí. Bueno, yo lo he vivido de muy cerca, el tema de tener una persona alcohólica cerca y la verdad que no se lo deseo a nadie. Son cosas que si ellos mismos no quieren salir de ahí, no se puede hacer nada. Se puede ayudar, se puede dirigir, pero ante todo ellos tienen su libre albedrío y deciden cómo quieren tomar las decisiones. Hola Lorena, ¿cómo sabes de qué color aporta o potencia energéticamente? Pues la verdad que mira, tengo una persona que justamente Unai, hice un vídeo con él y lo tengo colgado en mis redes sociales que justamente al hablar de los cuatro pilares, conocer un poquito más tu carta, te puede decir qué colores, dependiendo del elemento que seas, te va a favorecer y la verdad que yo lo llevo y yo hice todo el estudio con él y me hice lo de los cuatro pilares y bueno, me hice varias sesiones y bueno, yo en función del día, si es un día de choques, si es un día bueno, dependiendo, pues me combino los colores que más me favorecen y es verdad, hacer un poquito más de... Todo es información y todo suma, entonces, nunca está mal tener más. Está guapísima, gracias Pato, mi hermana. Leí algo de que la ONU decide que vida-tierra acabará en el 2050 por el ritmo que llevamos, ¿qué opinas? Bueno, todo lo que tenga que ver... Aquí me vais a meter un poquito más. A ver, todo lo que diga la tele, caca, vamos a decirlo así. Si queréis realmente investigaciones, de verdad, meteros en youtubers y personas que llevan... Es que todo lo que salga en la tele es una forma de pensamiento para meter y manifestar una realidad que ellos quieren. Entonces, la verdad... No existe una verdad absoluta. La verdad está en la que nosotros manifestemos a través del poder de un pensamiento y ellos lo que quieren hacer es que toda una masa esté pensando de la misma forma para manifestar aquello que están metiendo. Entonces, la tele, imaginaros todas las mentes que acaparan y haciendo que piensen algo, como lo que pasó con el pececito, o sea, fijaros que en las noticias solo hay miedo, solo miedo, miedo, miedo y luego vas... Es que yo no veo la tele, sinceramente, llevo años sin ver la tele y donde hay crisis, yo no veo crisis, yo no veo nada porque eso es un tema muy complejo, la verdad, es que no quiero tocar este tema, pero sinceramente yo no creo que en el 2050, igual que decían que en el 2012 se acababa el mundo, lo que estaba pasando es que había un cambio de conciencia, yo te puedo decir por lo que estoy estudiando, por toda la investigación que llevamos nosotros y estamos entrando en la quinta dimensión que es un estado de conciencia mucho más elevado, mucho más vibracional, entonces cada vez que entra más vibración lo que ellos intentan es que seamos ignorados, o sea, nos hagan más vulnerables para eso porque están metiendo estos aviones que nos baja la frecuencia, la alimentación nos hace baja la frecuencia, el miedo nos hace baja la frecuencia y siempre hay algo, ¿vale? que cada vez que entra más fuerte esta energía ellos se encargan de compensarla para que no lleguemos a despertar y a ser libres porque si fuéramos libres todos y todos empezáramos a pensar y a sentir independientemente y ser independientes, digo esto porque cuando hay un programa, una noticia, nosotros nos metemos en esa mente colmena y dejamos de tener nuestro propio criterio, entonces personas completamente independientes como, bueno, yo en este aspecto decido si me afecta o no, yo puedo coger una información y luego yo digo si me altera o no, no me altera nada, o sea, cuando digo que no me altera nada, sí, la acepto, la cojo, pero no me va a quitar la ganada de hacer una vacación y no me va a quitar mi estado emocional, ¿sí? y por norma general, cada vez que se mete una noticia, ¿vale? la gente hasta deja de comer, ¿no? porque la vive tanto, eso es un apego emocional, eso es un programa que ya lo hacen con una intención de que seas, o sea, estés bajando constantemente y cada vez que bajas la frecuencia dejas de estar en conexión con todo tu ser, entonces dejas de, te meten programas, eso ya lo explico muy claramente, no lo digo por el tema del taller, es que lo explico muy bien, por eso todas las personas que han estado conmigo entienden este proceso y entiendan que se hacen libres, o sea, empezamos a ser independientes y recordar que tenemos libre albedrío y el libre albedrío con el conocimiento es tu poder y ese es el empoderamiento, vivimos en un sistema, sí, pero tenemos la libertad de vivir como queramos y no sentirnos culpables de ser quienes somos porque hoy en día la gente quiere tomar decisiones pero se siente mal por ser ellos mismos. No me gusta nada salir a las discotecas, ahora menos la soporto, buf, pues si vieras, yo el otro día fui a un cumpleaños y sinceramente, lo justo, lo justo porque me agobia, o sea, de hecho, cuando estamos más despiertos estamos viendo toda la Matrix, todos los personajes, todos los que actúan pero tienes que adaptarte un poquito también, ¿no? Yo cuando digo me doy el permiso de disfrutar, me doy el permiso de disfrutar este avatar y salir con mis amigos y no pasa nada, siempre que tengas, siempre que seas tú, se puede vivir entre los dos mundos y eso es lo que hago yo, se puede estar entre los dos mundos. ¿Será que la luna llena esta semana está muy albrotado? Bueno, es que ya no es en sí la luna, es todo el conjunto, la luna, ya comento, hay un rol que tiene la gente que vamos a trabajar, vamos a meditar con la luna, yo, el primer consejo que doy, no hagáis nada con la luna porque todo lo que viene de la luna no es aconsejable, prefiero que que lo hagáis con la luz del sol, que la luz del sol es la vibración que realmente nosotros no beneficia. ¿Eres terraplanista? ¿Eres terraplanista? No sé en qué te refieres exactamente, si me lo puedes explicar mejor corazón porque gracias de nada, la tele te enseña lo que te interesa, sí. Lo hacen para bajarte la vibración, lo que estés en el miedo, sí, enfoques, la televisión te adoctrina y sí, y evita que investigues por ti mismo. Te mantiene la granja prisión, muy bien, se nota que estabais todos conmigo, en el 2012 ya hubo un cambio de era, muy bien, qué lindos ojos, muchas gracias, me gusta lo que cuentas y cómo lo cuentas, ahora me marcho a dormir, pero a partir de hoy trataré de seguir tus aportaciones. Muy bien, Cerek, ¿qué te iba a decir? Lo voy a dejar grabado en mi canal YouTube, ¿vale? Así que ya todos los que me estáis siguiendo ahora nuevos o acabáis de aportar a conectaros aquí, os recuerdo que tengo un canal YouTube que se llama Resonando con tu esencia y cada directo e intentaré subir vídeos más elaborados, pero me he dado unas pequeñas vacaciones, vamos a decirlo así, de aquella forma. Es que así ya me sonaba a mí y por eso digo que todos los vídeos los subo en el canal YouTube, ¿vale? Así que si os suscribís estaréis al día de todo lo que hago. Sí, cuando ya me lo has dicho lo de terraplanistas, algunos creen que la tierra es plana y no es esférica. Eso es una forma de pensamiento que se han quedado atrapados en la mente colmena y eso no es verdad, evidentemente, pero bueno, se les activa el programa y ellos creen realmente firmemente que es así y hay investigaciones que demuestran que claro, si se la activa es como decir que se te ha activado un programa y tú lo recuerdas como que es así, así. Entonces, para ellos es cierto, pero estamos muy lejos de que eso sea cierto, pero bueno, da igual, ya se darán cuenta, no pasa nada, el caso es discutir. Si os fijáis, si realmente estuviéramos siendo conscientes de lo que somos, evitaríamos discutir. Fijaros el nivel de conciencia tan bajo que tiene la humanidad que discutimos por tonterías, siempre nos estamos enfrentando. Cuando acepta la calidad de las personas, entonces no lo eres, por tanto que no. Igualmente, yo respeto la opinión de cada persona, cada persona está en el conocimiento que permite, ya está. Yo no soy más para decir a una persona si está bien o mal, yo no sé, yo le digo, bueno, si tú estás mirando la vida desde ese punto es que tú estás ahí, yo he llegado a este y veo desde esta perspectiva lo que es y este me llega a mi felicidad y a mi punto, pero si a ti te llega desde donde está tu felicidad, ole tú, pero si no eres feliz, pues piénsatelo, yo no te quiero convencer, pero yo estoy explicando como a mí me ha cambiado la vida, entonces yo no quiero decir que esto es una verdad absoluta, es mi verdad y sobre todo me doy cuenta que las personas que ya se van a la fama y que esto lo venden como un negocio pierden la esencia y yo lo que quiero ante todo no perder la esencia porque me da igual tener 20 paredes de zapatos, tengo dos pies y me da igual tener cualquier coche, me va a llevar igualmente y no sé para qué tener tanta ropa, al fin y al cabo solo me va a poner un conjunto al día y así sucesivamente, no necesito más para ser feliz y claro, cuando empecemos a comprender que vivimos en un sistema que no me hace falta el consumismo para estar en plenitud, pues rompe los esquemas, porque se acabaría el negocio, entonces, ¿de qué vivimos? no interesa, no interesa ser muchas lores porque la gente no comería, no sacarían tantas modas y nos tendrían siempre metiéndonos por las narices, ¿no? que hay algo nuevo, pero bueno, yo espero que con mi gran intención cada vez seamos más personas que podamos compartir esta misma filosofía de vida, que sobre todo seamos felices sean como seamos, ¿vale? ya da igual y bueno, arriba España digo, yo diría arriba el mundo porque yo soy del mundo, yo soy española pero soy del mundo, entonces, ni ahí voy a entrar porque yo no soy, o sea, yo no te voy a decir que una persona vale más o menos porque esté en una raya, ¿no? que nos divide, eso lo hemos puesto nosotros, madre tierra es para todo el mundo, ahí también lo diría, por supuesto, las personas pueden creer en lo que quieran, allá cada uno, así es, y si todo el mundo nos respetáramos, el mundo sería más feliz y vivir haríamos mucho mejor y estaremos todos en armonía, fin, habla muy bien Lorena, lo mejor de ti que eres sincera, bendiciones, muchísimas gracias, la evolución existe, totalmente, pero para las personas que investigan y realmente tienen intención de evolucionar, los que no, pues no pasa nada, es como digo, si tú quieres ser vulnerable y quieres ser ignorante, oye tú, lo eliges tú, no pasa nada, felicidades por ser ignorante, pero estamos los que queremos conocer nuestra verdad y ser, no sé, trabajar en función de lo que sentimos, ya está, bueno, menos mal que no lo quería hacer largo, que ahora tengo que hacer dos terapias, os dejo, muchísimas gracias por seguirme, suscribiros al canal, compartirlo y que os quitéis el velo de los ojos y podáis estar cada vez más despiertos y conectados con vuestra esencia, os amo, chao, gracias por ser, estar y existir, pero la naturaleza de la evolución existe, jaja, es la ciencia, bueno, buenas noches, chao, 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 chao,